Bueno, el día de hoy, día del padre, fíjense el regalazo, el regalazo que tenemos hoy, es día del padre, mis hijas estuvieron conmigo, me regalaron esta camisa, miren mi camisita, me la regalaron, México nos regaló, nos regaló este, ese triunfo ante Alemania, pero estoy tan contento hoy, que les quiero decir, a todos los del PRI, a todos los del PAN, feliz día del padre. Feliz día del padre, porque madre, madre no tienen, madre no tienen, y ahora quiero que me digan, quiero que me digan y que me expliquen hijos de toda su puta madre, que le ven de bueno a este puto gobierno, que le ven de bueno que es este pendejo de Peña Nieto, de privatizar el agua, yo les dije que era lo único que nos quedaba y que lo defendiéramos. Ah, bravo, México, gol, el partido, este hijo de su puta madre, acabas de entregar el recurso más vital del planeta. Podemos vivir sin gasolina, podemos vivir sin petróleo, podemos vivir sin luz, pero sin agua no, cabrones, sin agua no podemos vivir, era lo último que nos quedaba, lo último hijos de su puta madre. Y todavía lo defienden, todavía piensan votar por el PRI, todavía piensas votar por el puto PAN, que es lo mismo. Ahí están tus putos senadores, ahí están tus putos diputados, y tu perro presidente. Ahí está la pinche prueba, cabrones, que más puta prueba quieres. Ay, todavía te encabronas, y que los chairos pendejos, y que chinguen a su madre, y que obrador, y que es un pendejo, y todos no entienden, y que van ciegos, y los solvinos chinguen a su reputa madre, pendejos. Ojalá, ojalá, y en su colonia, cabrones, ya no les den agua, porque el agua va a costar, hijos de su puta madre. Ahora sí van a saber lo que es un vaso de agua, cabrones. Ahora sí van a saber, ahora sí van a saber lo que es comprar agua para lavarse el puto culo, hijos de su perra madre. Y no empiecen con sus mamadas, y que, ay, tranquilízate, ay, tu lenguaje, chinguen a su puta madre, cabrones. No me tranquilizo, y me vale madre, las cosas tienen que decir como son. ¿Y qué les tengo que decir para que entiendan que este puto gobierno nos llevó a la ruina? Y eso se llama sabotaje. ¿Por qué? Porque quieren que en estos pinches seis años nos lleve la chingada. ¿Para qué? Porque saben que obrador va a ganar. Saben que no nos vamos a dejar. Saben que estamos encima de ellos, y se quieren ir partiéndole la madre al país. Se quieren retirar, echándonos un pinche país con una crisis bien cabrona, para que digan, se los advertimos. Les dijimos que se iba a hacer como Cuba, como Venezuela. ¿Cómo no? Si ya nos privatizaron el agua. Ahora el agua va a costar. A la colonia, que pague el agua, a la colonia de los ricos, van a tener agua. Los de los pobres, chinguen a su madre los pobres. Ya, así lo ve el gobierno. Los pobres que chinguen a su madre, pinches mugrosos, ¿para qué quieren agua? Mugrosos son, y mugrosos se van a quedar. Eso es lo que piensa el gobierno, y eso es lo que hizo. Y tú, hijo de tu puta madre, que todavía te pones a defender. Que hay que la chingada, y que los mejores candidatos, y que el mejor preparado. Ahí están las pruebas, nomás ve cómo está el país. Esto se llama sabotaje. Sabotaje. Yo sé que, por más que te diga, ya no vas a cambiar tu voto. Pero solo quiero que veas lo que ocasionaste, y lo que ocasionas por estar apoyando a estos hijos de toda su perra madre. Este puto presidente de mierda. Que se dé de santos, que salga vivo. Porque esto que hizo no tiene madre. No tiene madre. El agua es el recurso vital más importante. Y lo acaba de regalar el hijo de su puta madre. ¿Por cuántos años? No sé. No sé. Porque del gas sí te sé decir. Del gas que regalaron. El gas. Está a 50 centavos del dólar el metro cúbico. Con un metro cúbico. Llenas aproximadamente. Bien llenos. 20 cilindros. 20 cilindros por 10 pesos. Y el contrato está firmado por 110 años. No sé por cuánto firmaron el agua. No sé quién y quién se la dieron. Si la agarró Carlos Slim. Si la agarró Salinas. No sé. No sé. Lo que sé es que ya la privatizaron. Y la van a privatizar para las putas empresas petroleras. La que tiene Slim. La que tiene Fox. La que tiene Peña Nieto. ¿Por qué? Porque es más barato y es más fácil desperdiciar la pinche agua. Contaminar los mantos acuíferos con el fracking. Para eso la van a usar. Para la minería. Que le están regalando la minería. Todos regalaron. 5 pesos al año. ¿Se te hace justo por hectárea? Que nos paguen 5 pesos al año por una puta hectárea. Donde ya van a poder agarrar el agua y con agua limpiar y sacar los minerales y arrastrarlo por plomo. Lo más pesado. Ah, pero bravo, bravo. Que gran gobierno tenemos. Y hay que seguir votando por el PRI. Y miren. Y López Obrador es un peligro. Peligro. Lo más es que cuál es peligro. Peligro es que su puta madre. Que su puta madre los haya parido. Y hayan sido políticos. Y hayan sido senadores. Y hayan sido diputados. Para probar estas babosadas. Porque no son leyes. Son pendejadas. Son babosadas. Ahí se los encargo. Este video no es largo. No es largo. Simplemente vean. Vean lo que ocasionan hijos de su puta madre. ¿Les queda una duda por quién votar? ¿Les queda duda todavía? Para revertir esto. Y sepa si se puede revertir. Porque no sé por cuánto firmaron el contrato. No lo sé. Si podemos revertir esto, tenemos que votar. Senadores. Diputados. Y presidente Morena. Me gustaría. Me gustaría que votaran por presidentes municipales y por gobernadores. Ustedes ya tienen a su gobernador y a su presidente municipal. Pero ahora les digo. Los plurinominales es muy importante. Si votamos todo Morena. Si votamos todo. Todo. Ya. Nos va a cargar la chingada. Bien culero. Esto se llama sabotaje. Sabotaje. Porque se viene una crisis bien cabrona. Bien cabrona. Como no tienen idea. El agua puede valer tres, cuatro, cinco, seis veces más. Y la vamos a pagar. La vamos a pagar. Porque todos ocupamos lavarnos el puto culo cabrones. Todos ocupamos. Ocupamos tomar agua. Si no nos morimos a la chingada. Entonces. Si no votas todo Morena. No vamos a poder revertir esto. Y esto no es un juego. Ni es. Es algo. Es una realidad. Que ya sucedió. Y gracias a ti. Hijo de tu puta madre. Que votaste por Peña. Gracias a ti. Que votaste por PRI. Por PAN. Por esos perros aliados de Peña. Estamos como estamos. Ahora piensa. ¿Quieres revertir? ¿Quieres reivindicarte? ¿O quieres seguir con tus pendejadas? Y vas a poner aquí abajo en los comentarios en mi video. Ay. Ese pinche Chairo. ¿Qué le pasa? Chairo a tu puta madre cabrón. Chingas a toda tu puta madre. Por andar defendiendo a tus perros. Y ya. Me vale madre. Me vale madre mi vocabulario. Así soy. Estoy encabronado. No. No estoy encabronado. Estoy encabronado cuando pasa algo. Esto no. Esto es una puta tragedia nacional. No sé si te alcanza la puta cabeza. Porque para votar por el PRI. Para votar por el PAN. No se ocupa tener cerebro cabrón. Entonces no sé si en tu puta cabeza comprendes lo que es privatizar el agua. Privatizar el líquido vital. Lo más importante y que todos. Todos. Es un derecho al agua. Es un derecho mundial. Todos tenemos derecho al agua. Ahí se ven. Ahí se ven. Porque ahora sí me va a dar un puto ataque de coraje. Ya.